Tengo miedo de verte Necesidad de verte Esperanza de verte de esas zonas De verte, tengo ganas de hallarte Preocupación de hallarte Certidumbre de hallarte Pobres dudas de hallarte Tengo urgencia de oírte Alegría de oírte Buena suerte de oírte Tengo urgencia de oírte Tengo urgencia de oírte Estoy jodido y radiente Quizá más lo primero que lo segundo Están bien viceversa Tengo urgencia de oírte 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 Tengo urgencia de oírte